¡Buenas, duenas! ¡El fantástico! ¡Sube, sube! ¿Dónde está? ¿Pues quién? Pásale mami, pásale mami. Gracias, gracias. ¡Ay! ¡Dónde está! Mira, ahora sí vengo a hablar en serio con ustedes. ¡Ay, sí, claro! ¡Ay, hasta que te animaste a hablar en serio! Sí, vengo a decirte a Alejandra Vermea. ¡Oye, estoy impactada! Gracias. A ver, te escucho. Mira mami. ¡Ah! ¿Cómo que ibas a hablar en serio? ¿Vienes borracho? Te lo estoy diciendo con queridísima. ¡Cítome! ¿Para qué digo que no? ¡Cítome! ¡Cítome! ¿Está acá? Te quiero proponerte matrimonio. ¡Ay, no! ¿Eso está chido? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Me puedo casar con un perro? Voy a ser otra persona. Ya, no voy a tomar. Ya. ¿Y tú crees que te voy a creer? Aparte ya tienes muchas guaruminas y guarumitas regadas. Y no, la verdad, no te creo. Tú te lo pierdes, mami. ¿Yo me lo pierdo? Tú te lo pierdes, mami. Es más, te voy a demostrar mi talento contando chistes, mami. Vale. A ver, haz una ensalada, güey. Haz una ensalada, güey. A ver si es que es que es que... Para que se quede cabra la morra. ¿Quién, guarumo? Que se quede cabra. ¿Que me quede qué? Que te quedes cabra, morra. O sea, ¿tú piensas convencerla contando chistes en lugar de convencerla trabajando, animal? A ver, de eso trabajas tú, animal, contando chistes. Oye. Sí, güey. Sí, sí. ¿Qué te estoy diciendo yo contándole un chiste aquí que la vas a conquistar a ella? Si no ha ganado nada, malo. Ay, ay. Así que, este, mira, mami. Te voy a convencer, mami. No le digas así, guarumo. Pero dime... ¿Qué más primero? Dime por mi nombre, guarumo. También Alejandra, mami, vermea. Oye, Omar, primero. Omar, órale, tráigase a los cachetes. A la rega con tres cachetes. ¡Báile, baile! Báile, báilele. ¡Órale, güey! ¡El dientón, Omar! ¡Ah, mi chiste! La nueva no le salió un solo paso, güey. ¿Por qué, perro? ¡Cuéntalo, güey! Va despertando un señor en la clínica de la operación o despierta. Abre los ojillos así y dice, doctor, ¿cómo salió de la operación? Y dice, soy Jesús. ¿Qué? ¿Me morí? Y dice, no, soy Jesús el intendente. El doctor fue a almorzar. El otro, sobre... ¡El pato! ¡El pato! ¡El pato! Muchas gracias. Qué guapas muchachas, guapas muchachas. Ahí va mi chiste. Adelante. Resulta que mandan a Pepito, mandan a Pepito a comprar unas tortillas y Pepito pues se va a la tienda a comprar las tortillas. Pero en eso se topa un desfile de modas y se regresa, le dice a su mamá. Mamá, fíjate que vi un desfile de modas y estaban mis Venezuela, estaban mis Argentina, estaban mis México. Y le dice la mamá, ¿y mis tortillas? Y dicen, no, eso no ha pasado. No, mamá. Va, salen adelante. Va, eh, 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 está chido este, pa' que lo oigan, mami. Pa' que lo oigan, mami. Es pa' ti, mami, es pa' ti, mami. Ya, cuenta, nos está acabando el tiempo. Es de, es de un, un asaltante, ¿no? Que llega a un banco y le dice al gerente, a ver, hombre, voy a echarme a la secretaria. Y era su novia. Y le dice, si no me va a dar la clave pa' abrir la caja fuerte. Y le dice, no sé la clave. No, cómo no, órale. No, no sé la clave. Pues me lo voy a echar. Es que no sé la clave. Total que se le echó. Y la chave le dijo, qué gacho eres, si te sabías la clave. No, yo le decía, no sé la clave. Y si te clavó, ah. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego!